El juego consiste en, yo por ejemplo tengo, esta es mi carta, la dejamos aquí, y ahora tú dirás, cuando hay algo así, tú dirás que va a hacer, ya, cuando vuelva a hacerlo te está haciendo el ejército, ya, ya, y esta es tu carta, la dejamos aquí en medio mismo, yo lo que tengo que hacer es ponerla aquí, aquí está tu carta, y la mía sigue estando aquí arriba, vamos a seguir jugando con tu carta, vamos a hacer lo difícil para encontrarla, vale, yo lo tengo que mirar así, tu carta es la 28, simplemente con tu 28 cartas y aquí está la tuya, vale, sí, cortando un par de tortes, el número entre 10 y el 20, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 9, 10, 12, 13, 14, 15 es tu carta, como ves no está en la 16, y en la 14, está en la 15, como tú has dicho, vale, vamos a hacerlo más difícil, tu carta, perdemos entre medio, vale, y ahora la espalda sale a tu carta, vale, vamos a perder, vamos a dejar, vamos a hacerle más difícil, 1, 2, 3, 4, 3, 3, tu carta, vale, va a decidir todavía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 7, es tu carta, vale, lo bueno es que siempre te cortas un poco, vale, y sale tu carta, que es lo bueno de esta baraja, que en realidad, si tú te fijas bien, todas las cartas son tu carta, pero lo único que tienes que hacer, es coger tu carta, cortar un poco, y lo que obtienes eso es una baraja, está bien, todo en general.